por toda la información que ha pedido. Oiga, lejos de que sea Veracruz el primer estado con dos alertas de violencia de género, las activistas reclamaban que no se han podido atender las recomendaciones de la primera alerta de género por falta de voluntad política tanto del gobierno del estado como por carencia económica, por la situación económica en la que se encuentra la entidad. Entonces, ¿qué iba a ser más difícil aún atender unas segundas recomendaciones por esa segunda alerta de violencia de género? Sí, la realidad es que, digo, pero más allá de la parte económica, creo que también es una parte suma de voluntades y el estado de Veracruz ha tenido, sí, esa oportunidad. Hoy en día tenemos mesas de trabajo donde están presentes salud, poder legislativo, poder judicial, fiscalía y no son mesas de media hora, son mesas de tres, cuatro, cinco, siete horas, incluso el fin de semana se estuvo trabajando con el tema. Entonces, la falta de voluntad institucional creo que no, es al contrario, ha estado muy presente y comprometidos con el tema. ¿Y esto ha logrado disminuir las interminables meses de trabajo con, por ejemplo, los feminicidios que fue lo que definió en primer momento la primera alerta? Sí, estamos trabajando con seguridad pública que también es parte importante de y con los municipios. ¿Pero hasta ahora 10 meses no se ha logrado disminuir? Pues, no habría, yo no tendría ahorita en algún momento datos específicos por parte de fiscalía. ¿Y a los informado de la fiscalía? Todavía no. ¿Cuándo fue el último reporte que tuvieron ustedes de fiscalía sobre el número de feminicidios? En este momento no recuerdo, pero bueno, ha estado en constante comunicación en las mesas de trabajo y ahí sí lo dejo totalmente en fiscalía. ¿Pero cómo tiene el mapeo de lo que está pasando, no solo en fiscalía, sino en salud, en otras dependencias, si no se tiene la información? Sí, bueno, la información sí se ha estado dando, obviamente, yo creo que aquí fiscalía es a quien se tiene que tener esta pregunta, ¿no? Yo no puedo sacar ahorita datos. ¿Y el instituto cómo está trabajando? Está trabajando bien, el instituto está haciendo las metas que tiene que hacer junto con el funcionario público y seguimos con atención hacia el grupo vulnerable de las mujeres, tanto en la sierra como en todo lo que es el Estado, con nuestras unidades itinerantes y con los 20 centros de desarrollo de la mujer en 20 diferentes municipios. ¿Cómo queda Veracruz con esa segunda alerta que se podría emitir? Y pues que van siendo 18 feminicidios, señalaban las activistas igual, ¿no? ¿Cómo queda Veracruz ante un panorama nacional? Bueno, queda como una posibilidad, bueno, un trabajo muy fuerte, seguir con el trabajo, seguir comprometidos con, rediseñar, si es que sí es necesario, algunas políticas, pero creo que lo más importante es que estamos trabajando. ¿Pero qué cambio ha habido real desde que se emitió la primera alerta de género y que se hicieron las recomendaciones de la CONAVI a este, a este, a cumbre del 2017? El cambio real que se puede realmente percibir como funcionaria, te lo puedo decir, es el trabajo en conjunto. No son trabajos aislados, porque eso tampoco sumaba. Hoy hay trabajos en conjunto con Fiscalía, con Poder Judicial, incluso Poder Judicial y Fiscalía traen un trabajo muy concreto juntos, que es la parte de la participación de justicia. ¿Y esto de qué manera ha incidido? O sea, ¿cuál es? ¿O qué se trabaja de manera conjunta? ¿Qué se ha logrado? Creo que mucho, mucho. ¡Gracias! ¿De qué manera ha incidido? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias!